¡Pequeña! ¡Sí! Siempre fue mi favorito desde niño y ahora veo que es la cosa más bonita que jamás he visto Muy buenas a todos chicos, aquí Yurashi Park Road Hoy os traigo Sí, la figura De la doctora Ellie Sattler Una de las protagonistas de la saga de Yurashi Park Interpretada por la actriz Laura Dern Bien, como podéis ver Se trata de una figura de la Legacy Collection Ya que la adquirí hace muy poco A un precio muy suculento Ya que estaba en rebaja al 50% O sea que en vez de costarme 11 euros Me ha costado 5,50 Y la verdad que me ha salido muy bien Junto con la figura de Alan Grant Por eso si sois de mi país De España Os recomiendo vayáis a comprarla Porque seguramente en algunas tiendas se hayan acumulado Y os salga más barato Bien, vamos a comenzar Con lo que viene siendo El blister Que como podéis observar Tiene ese precioso logo de la Legacy De la puerta de bienvenida a Yurashi Park En el cual vemos que pone Yurashi World Legacy Collection También vemos a Rexy Y bueno, también podemos ver La figura de Ellis Adler Con la linterna Que lleva, si os acordáis bien Cuando va a restablecer la energía del parque Y también vemos una figura del compi La cual ya os digo que viene con todas las figuras de humanos De la Legacy Collection Aquí vemos el nombre Doctora Ellis Adler Y bueno Voy a darle la vuelta Para que veáis que también viene Una foto de la actriz de Laura Dern El nombre de la figura Doctora Ellis Adler El logo de la Legacy Collection Que me encanta El fondo de ese anaranjado que tiene Vemos Las dos antorchas Y bueno Vamos a comenzar Con el unboxing Así que Voy a abrir Por aquí arriba con el cúter Ya que Así puedo conservar mejor La caja Si no, no se rompería Bien Veis que fácil Con el cúter Se ha abierto de una Ya tenemos fuera La figura Vamos a ver Cuidado Que no salte Ninguna cosa A ver Aquí está la linterna Bien Es raro También Ver en mi canal Figura de tu mano Ya que solamente Hice una de Robert Muldoon Pero es que me ha encantado Al verla Ya que se parece muchísimo A la actriz A Laura Bern Así que por eso La adquirí Y voy a dejarla aquí Y voy a sacar La compi Que no quiero que se quede ahí encerrado Tranquilo compi Que te voy a sacar No muerda a nadie En la cara Que te gusta mucho morder A los demás Una pena que sea tan unicolor Pero bueno Es lo que hay Es así como la han querido dejar Bien Vamos a meter esto por aquí Hay que dejarlo todo Como estaba A ver Ahora Bien Dejarlo así Que se vea por aquí atrás Y bueno Vamos a ver la figura La cual Es muy articulada Bastante articulada O sea Tiene Articulaciones en todos los puntos Fijaos Que chulada Se le puede poner así como Así como Escalando Subiendo por las escaleras Levantando los brazos Ahí La verdad que está muy bien La cabeza también Hay que ver Bueno Ahora los detalles Os enseño Lo que es Las facciones Y demás Y lo que vienen siendo Los detalles De pintura Y todo eso Porque está muy bien hecho Las cosas como son La articulación Va muy bien provista Bastante bien Diría yo O sea Es como El Indoraptor Que vosotros sabéis Que el Indoraptor Es una figura Muy articulada Super articulada Y estas figuras De tu mano No se quedan atrás Robert Muldoon También le pasa lo mismo Y esta es la linterna La linterna O Antorcha Como algunos le llaman Y Nada Se le puede poner así A ver si quiere Engancharlo Así Ahí como Como va Yendo a restablecer La energía Del parque Como en la primera Aunque recordemos Que también apareció En la tercera Apareció Al principio Aunque Obviamente No estaba metida En la aventura Y también aparece Casi al final Que es la que Digamos Le salva el pellejo A Alan Grant Y los demás O sea Ella la verdad Que tiene mucho peso En la saga La primera Donde más Claro que Aparece Y el compi Que bueno Es perfecto Para Para ponerlo Enganchando Por ejemplo Aquí En la pierna Mejor por este lado Ahí Madre mía Déjame que me suba Dame un beso Guapa Está guay El compi Está muy chulo Y encima De todo eso Que son varios Digamos que Son varios compis En los que hay En las figuras De la legacy Entonces Luego los tienes todos Y le puedes poner Una pequeña manada De compis Ahí Enganchándose A los personajes Y bien Ya que hemos visto Las articulaciones Vamos a ver Los detalles Guau Es que es clavada A la actriz Laura Dern O sea Han hecho Un trabajo Muy bueno El pelo Bueno Si el pelo Es verdad Que no es Tan Tan Igual Pero si Da bastante El pego Y lo que quería Llegar en los detalles Fijaos Que el cuerpo Lo han puesto Así como femenino En el sentido De que No han hecho Como en otras figuras Que te ponen Cuerpos Femeninos Que parecen demasiado masculinos Sino que aquí Digamos que No han escatimado En gasto Y Y por lo demás Pues no sé Fijaos Pues eso Las botas El cinturón La hebilla Todo Obviamente No es una figura De calidad Altísima Pero si que es verdad Que Para ser un juguete Que era donde quería llegar Para ser un juguete El curre Que se han pegado Es increíble Y bueno Pues ya sé Que me diréis Joseph Parrot Recomiendas Esta figura De la doctora Ellie Sadler Y yo pues Te digo Si te gustan Los humanos De la saga Si Claro Si quieres tener Los humanos Yo por ejemplo No suelo tener humanos Pero si que es verdad Que estos de la liga Si quedan muy chulos Después de verlos Ahí en En su blister Y demás He visto que quedaban Muy guay O sea Quedaban bastante bien Entonces dije Pues me lo llevo Pero claro Si no queréis humanos Pues no No pero si Queréis algunos Que sean de buena calidad Es que estos son muy Muy buenos Para ser unos juguetes Que no son figuras Como las de Iron Studios Y todo eso Que si que es verdad Que tienen una calidad Que se parecen de verdad A los actores Son calcados Pues si queréis Unas que no sean tan caras Y que se parezcan mucho Estas son la mejor opción La mejor opción Que os puedo dar Dios Es que la legacy La legacy Es lo mejor Que hay Es como el premium Por así decirlo De De lo que está sacando Mattel Y nada chicos Hasta aquí El vídeo de hoy Bueno no Antes de nada Voy a enseñaros Como quedaría Con otras figuras Antes de que se me olvide Voy a traer La de Robert También Fijaos Como queda Robert Al lado De De Eli Queda bien Bastante acorde Al tamaño Que vemos Y el compi Que no se me olvide El compi Que también viene Con la figura El compi Que obviamente Este es otro Compi Diferente Por eso Decía Que cada figura Tenía su Su propio compi Y tal Y vamos a tener Un dinosaurio Que es la prueba Que todos queremos Ese Triceratops Que sabemos Elisard Le tiene tanto cariño Ahí está El Triceratops Y a Robert Muldo Al lado Buah Increíble chicos Se queda De lujo Me encanta Esta escena Se pueden hacer Muchísimas escenas Con las figuras De la Legacy Sin duda Muy chula Pues nada chicos Ahora si que si Me despido No sin antes Daros las gracias Por todo el apoyo Que me brindáis Al canal Por los comentarios Que hacéis Y bueno Si Sois nuevos Os invito a que os suscribáis Tengo más de 100 vídeos Sobre dinosaurios Y criaturas prehistóricas Para que le echéis Un ojo Compartid las redes sociales Si queréis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós 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 Adiós